el avance de huawei tuvo éxito en los últimos años se puede decir que la vida de huawei es más difícil se enfrenta a varias presiones y restricciones se puede decir que cada paso queda es crucial y difícil por lo tanto podemos sentir claramente que la velocidad de desarrollo de huawei se ha ralentizado y hemos comenzado a tomar una ruta de auto investigación continua y constante aunque este camino es difícil de seguir huawei nunca se ha rendido afortunadamente el arduo trabajo valió la pena y las cosas que preocuparon a los medios extranjeros ya sucedieron huawei ha avanzado con éxito todos los problemas que alguna vez estuvieron restringidos se han resuelto y las ventas de productos han seguido aumentando en primer lugar hablamos de las restricciones a las que se ha enfrentado huawei en los últimos años la razón por la que huawei se ha convertido en una de las 500 empresas más importantes del mundo no se basa en el negocio de la telefonía móvil sino en la construcción de comunicaciones globales incluso las estaciones bases de red hasta ahora muchos países y regiones del mundo tienen estaciones bases de comunicación de huawei es decir las principales fuentes de ingresos del negocio de huawei en segundo lugar es el negocio de telefonía móvil de huawei debido a que huawei tiene la capacidad de desarrollar chips socks de alto rendimiento es decir los chips kirin los teléfonos móviles de huawei pueden ocupar una gran parte del mercado de ventas a través de chips exclusivos especialmente cuando se lanzó el chip kirin 9000 ya que fue el primer chip de 5 nanómetros compatible con red 5g ganó mucha atención y ventas lo que ayudó a huawei a convertirse en el envío de teléfonos móviles número uno en el mundo entero sin embargo es precisamente debido a la creciente influencia global de huawei que eeuu también ha intentado por todos los medios restringir a huawei en todos los aspectos el primero en unir varios países y pedirles que detengan la construcción de la tecnología 5g con huawei y luego modificar las regulaciones para exigir a tcm que detenga el oem para los chips huawei lo que impidió que huawei agregue chips insignia de alta gama a los teléfonos móviles sin embargo estos problemas hasta el momento se han ido superando uno a uno aunque huawei ha perdido muchos pedidos en la construcción 5g sigue siendo el proveedor de servicios 5g más grande del mundo si desean construir estaciones bases 5g no pueden evitar a huawei después de todo huawei tiene muchas tecnologías patentadas además huawei ya se ha dado cuenta de la tecnología 5g puramente china y ya no se preocupa por las restricciones hoy las estaciones bases 5g de huawei también ocupan la mitad de las estaciones bases del mundo lo que refleja la popularidad de la tecnología 5g de huawei en el mundo al mismo tiempo huawei todavía tiene más de 100 pedidos de 5g que no se pueden cambiar aunque las ventas de teléfonos móviles de huawei han disminuido debido a problemas de chips antes y en la actualidad las ventas de teléfonos móviles de huawei están aumentando gradualmente porque recientemente el problema de huawei 5g que más preocupa a la gente también se resolvió muy bien es decir a través de las fundas para teléfonos móviles 5g lanzadas por un fabricante externo chino el teléfono móvil 4g original de huawei se puede volver al uso de la red 5g especialmente en el ranking de ventas de teléfonos móviles en junio la serie huawei p50 también está en la cima huawei es actualmente la empresa número uno del mundo con tecnologías patentadas en el tema de los chips huawei también ha anunciado dos soluciones el primero es el método de apilamiento de chips que consiste en utilizar los chips de 28 nanómetros producidos en masa por es nick para el apilamiento a cambio de un mejor rendimiento y sacrificando área la otra es la patente de chip cuántico de huawei que realiza un intercambio de datos de alto rendimiento en forma de colisión cuántica y la ventaja de esta tecnología es que puede omitir la limitación de las máquinas de pictografía hasta ahora las diversas tecnologías de huawei son estables y están mejorando aunque todavía hay algunos vacíos después de todo lo que queremos lograr en la localización pura lo que requiere un largo proceso de investigación sin embargo todavía tenemos que creer en las capacidades de auto investigación de huawei y la solidaridad con los fabricantes de tecnología china creo que eso en un futuro próximo podremos lograr completamente la localización pura de la industria de los semiconductores y no tendremos que preocuparnos por estar atrapados en el cuello de botella de la industria en ese momento esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto ah